Buen día para todos. El motivo de la reunión es porque algunas personas están recibiendo llamados telefónicos recabando información sobre ellos, alegando de que llaman desde el vacunatorio por el tema de los turnos. Acá ahora le van a explicar las encargadas del vacunatorio cómo es el sistema. Lo importante es no ofrecer datos personales, datos de cuentas bancarias o alguna otra información que puede ser utilizada, como ha ocurrido en otros lugares, para cometer maniobras fraudulentas. El motivo de esta reunión es informarle esa situación para que no otorguen datos que puedan ser utilizados en ese sentido. Y ahora Julieta y Valeria les van a indicar cuál es la situación y cómo se tienen que manejar ante los llamados del vacunatorio. Hola, buen día. Sí, queremos primero llevar tranquilidad a las personas, ya que están acá, avisarles que llegaron nuevas dosis de vacuna para seguir vacunando con primera dosis la semana que viene. Y informar, como dijo el secretario recién, respecto a ciertos llamados que han venido gente a consultar. Aclararle a la población que nosotros cuando llamamos somos muy exactas. Decimos, la persona tal, condena y tal, tiene turno el día tal. Y si es un familiar, siempre le decimos, usted es familiar de la persona que nos figura en el turnero. No pedimos más datos que esos. Y si no nos atienden, lo que hace la compañera que llama es dejarle un mensajito de texto informando, soy de la posta tal, usted tenía turno tal, y si puede nos devuelve la llamada. Pero no empezamos a recabar o no se llama diciendo, usted tiene turno, dígame su DNI o dígame su nombre. No, eso no lo hacemos. Y tampoco pedimos datos de ningún tipo y tampoco de que el ministerio está ofreciendo un dinero. Eso no es real. Y si llaman gente del 011 y ven que no es algo muy veraz, o sea que no ven, se dan cuenta que lo están mareando o le están, como diciendo vulgarmente, embarullando, traten de no responder y cortar. Más que nada, sí, por ahí escuchan como una voz, un acento más latino. Como sabemos, a la mayoría nos llaman números de Movistar, supuestamente. Nos está pasando lamentablemente esa situación y mucha gente viene muy angustiada. Entonces, les pedimos que estén atentos solo a los llamados de nosotros, que la compañera que llama siempre se presenta e informa datos muy certeros y muy específicos, nada más. Hoy en lo que va de la mañana ya venimos recibiendo 5 personas acá en la posta, que se han acercado en la posta para informar que, bueno, o para venir a chequear esa información y efectivamente no tenían. Nosotros hoy no estamos, hoy estamos vacunando solamente personas que han tenido el turno días anteriores, o sea, son esas ausentes que se vienen reprogramando. Así que no había turnera hoy, digamos, no había turnos asignados del sistema, con lo cual no hay duda de que es totalmente mentira esta asignación de turnos para hoy. Los turnos que se van a estar asignando van a ser para la semana que viene. Estén atentos porque, como dijo Vale, acaban de llegar 200 dosis nuevas que vamos a estar aplicando lunes y martes de la semana que viene, con lo cual esos van a ser los turnos que... Y los medios por donde llegan los turnos es la aplicación, la página, que siempre yo repito, chequeen en la página, porque la aplicación y la página es lo directo que el ciudadano tiene con el Ministerio. Bueno, entonces, chequeen por la página a través de su DNI y su número de trámite del DNI, pueden ir chequeando su turnito. Un correo electrónico y si no, la llamada que nosotros hacemos, que es como dice Vale, no hacemos ningún pedido de datos, al contrario, solamente informamos del turno y chequeamos el DNI, nada más. Y avisarles también que, como sabe la mayoría, solo reprogramamos turnos de mayores de 60, para que todos aquellos que lo han perdido en la franja 18 a 59, todavía no tenemos stock para esa población. Lo que sí informarles es que estamos muy cerca de cumplir el objetivo con adultos mayores de 60, entonces se está priorizando esa población actualmente. Por eso son estas nuevas dosis que van a llegar. Y después, bueno, hoy viernes, sí, a todos los que tenían consultas y vinieron durante la semana, pueden venir a consultarnos. Hoy es el día para eso, hoy estamos para eso, y mañana a la mañana también, para que vengan tranquilos, con paciencia, siempre y cuando tengamos sistemas, vamos a poder chequearlo. Como dijo Juli, controlen el WhatsApp, porque también se puede poner la opción WhatsApp en la aplicación para poder recibir el turno, y cualquier duda pueden venir y acercarse. Nosotras estamos acá. ¿Dónde denunciar si hay un llamado de ese tipo? En la comisaría, directamente. Se acercan acá a la comisaría primera, y bueno, se le recibirá la denuncia, y se iniciarán las actuaciones con intervención de la fiscalía que corresponda. Doctor, más allá de la pregunta que hizo mi colega, le quería preguntar justamente si más allá de las consultas, ¿hubo ya alguna denuncia formalizada? No, no, todavía no. No hay ninguna denuncia formalizada. Hemos tomado conocimiento de acuerdo a la información que nos han dado Julieta y Valeria. Lo importante es que la población esté alerta, porque cualquier información que le pasen a estas personas puede ser mal utilizada, y luego encontrarse con alguna maniobra de tipo estafatoria, fraudulenta. Por lo tanto, hay que estar atento, y bueno, ambas acá están a disposición por cualquier consulta, y bueno, más que nada es eso, han sido suficientemente claras. No queremos tener sorpresas de estas características, y bueno, entre todos tenemos que protegernos ante este tipo de circunstancias. Sí, llevarle tranquilidad a la gente que pueden venir. Nosotros no tenemos inconveniente. Lo único de los días que vacunamos sí les pedimos paciencia por un tema de organización y para cuidarnos todos también en plena pandemia. Por eso a veces, aunque digamos genere malestar, les pedimos por favor que vengan otro día, que nos sepan entender que el sistema se está usando para la vacunación y no tenemos posibilidad de ingresar. No es que no queremos tomarles las consultas. Y los días de lluvia, también avisarles que por un tema, digamos, de lugar, como siempre informamos, solo la entrada y la salida va a ser por la entrada del CEF. Los días lindos, como hoy, la entrada es por la puerta principal, la salida es por el portón. Para aclararles eso, ¿por qué no ingresamos más vehículo adentro del predio? Con respecto a las estafas, ninguna fue concretada, todas fueron telefónicas y alertas y por eso se está alertando a la población. La tranquilidad que nos dio, digamos, frente a esta situación es que no dudaron en consultarnos con nosotros. Que la verdad que eso es un buen indicio. Agradecemos a toda aquella que se acercó y nos llamó, nos mandó el WhatsApp con el mensaje de voz avisando la situación. Eso nos alertó y por eso hoy estamos, digamos, comunicándoselo al resto de la población para que estén todos alerta. Y simplemente esto, nos llaman, nos consultan, se acercan a la posta y nosotros chequeamos si eso es así o no. Lo que nosotros les decimos hoy, la información es que el lunes y martes se van a estar asignando turnos y el llamado es muy concreto y no se pide ningún dato y se corrobora solamente nombre, apellido y DNI. Para adultos mayores de 60, seguimos todavía con esa franja etaria. Y bueno, pedirles también colaboración a los compañeros que vienen o cuidadores o familiares a acompañar al adulto mayor. Les pedimos paciencia, saben que esto lleva un tiempo. Así que bueno, y si la persona puede caminar y está bien, digamos, en todos los sentidos, no necesita un acompañante para no generar tanto hacinamiento dentro de la posta por un tema de bioseguridad. Y como dijo Juli, estamos a predisposición de la ciudad, así que pueden venir a consultarnos y a registrarse. Sumamos a que aquellos entre 18 y 59 que todavía no se anotaron y tienen alguna patología de riesgo, que se vengan a inscribir o que se inscriban. Así seguimos, vamos a poder recibir más cantidad de dosis.